Oye, Enigma, ¿te has venido bien acompañado esta noche? Exactamente, me traje mis escoltas por si no logro ganarme a la buena ni el dinero. ¿Pueden venir, por favor? ¿Pueden venir, por favor, todos? Yo tengo también... Párense aquí atrás en fila, a ver. Van a ser los guardaespaldas de Enigma, a ver. Enigma, párense atrás. Miércoles, esto está grandote hoy. ¿Pueden venir, por favor? ¿Cuál es su nombre? Chacao Junior. ¿Qué? Chacao Junior. Ah, Chacao Junior. Chacao Junior. Parece bravo el Chacao. ¿Está bravo el Chacao? Soy maldito. ¿Es maldito usted? ¿Por qué? Ama la sangre. Ama la sangre. ¿Qué, qué, qué, qué? Rudo de corazón, rudo niño de tus técnicos. Basura. Oye, le pregunto una cosa. Espera, ¿qué? Hay problema aquí. Hay problema. Hay pica aquí, parece. Muchachos, cálmense. ¡Ey, chicos! No, 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 se está pegando. Acá tenete un programa. Oigan, este... No, por favor. Ay, 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 mamá santa. ¡No! ¡Uh! Lo reventó. Basta, 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 basta. No, 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 por favor, separarlos. Muchachos, cálmense, estamos en la tele. Hay gente aquí en el estudio Tranquilo Por último, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya, tranquilo Tranquilo Están bravos los luchadores Están bravos los luchadores, oye ¿Y este que es el Guasón? ¿Qué es el Guasón, vos? ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! Van a romper Van a romper todo Bueno, un aplauso para el equipo de luchadores, por favor Un aplauso para Enigma también El soñador del equipo rojo Pueden volver a sus lugares Puede Enigma ir junto a todo su equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!